¡Suscríbete al canal! Este es el video musical para Capital, que cuenta la historia real de una joven que del interior viaja a la ciudad capital en busca de mejores oportunidades. Es un tema que representa la historia de miles de jóvenes. Luego tengo el gusto de conocer a Raquel y Raquel entra en el proyecto para cantar la canción y luego poder hacer este video. Es muy importante resaltar los tesoros que tenemos y uno de los tesoros más importantes son los diferentes idiomas mayas, que muchos están en riesgo. Raquel Pacoc tiene 21 años, empezó a trabajar desde los 9 años y de San Juan Zacatepeques viajó a la capital por las necesidades y deseos de ayudar a su familia. Ahora trabaja de empleada doméstica, pero aseguró que el realizar este video le cambió la vida. Raquel trabaja en su semana y estudia los domingos y cursa segundo básico. Está segura que desea continuar su carrera como artista cachiquel y desea animar a otros jóvenes a luchar por sus sueños. No hemos tenido oportunidades de estudiar porque a veces no tenemos el apoyo de nuestros padres, pero que nos demos cuenta de que nosotros lo podemos hacer. Muchas veces quizá nos sentimos, nos discriminan por nuestro idioma o porque portamos un traje, pero que no nos demos cuenta de eso. Y ahora, las inolvidables. La novela terminó la semana pasada. Lamentablemente, de acuerdo a su pregunta, no puedo responder porque estoy suspendida. Roxana Valdetti, más naranja que nunca, no dio declaraciones sobre la cancelación de su inscripción como secretaria general del partido. Como vicepresidenta, ¿qué nos puede decir al respecto de lo que dice el Tribunal Supremo Electoral en la resolución? Lamentablemente es un tema político y no puedo darlo porque el Tribunal Supremo Electoral tiene una suspensión que voy a respetar. ¿Por qué nos puede decir al respecto? Es un tema político que no puedo tratar en este momento. ¿Por qué esta ocasión no lo puede hacer? Porque estoy suspendida, usted mismo me lo dijo. Estoy suspendida, yo les puedo hablar con mucho... Me encantaría, de verdad, se los digo de todo corazón poderles decir, pero si estoy suspendida voy a respetar eso. Siete días antes nadie la podía callar. ¿Quién será el próximo presidente de Guatemala? ¿Quién será el próximo presidente de Guatemala? Pero el PP es soberbio. Y dice que no están suspendidos. No, no estamos suspendidos, precisamente por eso se presentaron los recursos para aclarar eso. Precisamente que yo esté en las reuniones del Tribunal Supremo Electoral es porque no estamos suspendidos. ¡Que se callen! Total, los políticos pusieron a los magistrados. ¡Oh, sorpresa! Un tribunal decidió... Amparar a la abnegada secretaria general. ¡Iré ganancia! Todos esos magistrados fueron reelectos. Un aplauso para la clase política en general. Porque el reto para nuestro partido, por el bien del país, es estar en el poder por siempre y para siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué mi mujer tiene, tiene, tiene el recuazo retorcido? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué mi mujer tiene, tiene, tiene el recuazo retorcido? ¡Ah, pero la selección de magistrados fue pura y casta! Dicen los señores de Chivalva. Así es que yo en lo personal creo que todos agradecemos oír sus opiniones, sus inquietudes. ¡Sigan aplaudiendo, pues! ¡Muchas gracias, por qué, por qué, por qué! ¡Vamos! ¡Yuy! ¡Y empieza la historia! El presidente, porque ya a todos nos salió callo, ahora hasta defiende el matrimonio político entre el PP y líder. Que allá tienen que buscar acuerdos, eso está más que claro, no hay una sola bancada. Le quiero decir, si hubiera una bancada mayoritaria, seguro que esa bancada hubiera puesto su lista. Fue así como empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más. Sí, esos que antes se odiaban, ahora andan juntos. Y bien revueltos. En las cortes. Y en junta monetaria. O sea, aquí ya co-gobierna Baldizón y Sinibaldi. Ahora entendemos por qué Arnoldo Medrano. Tiene playeras del PP. Y el hijo hizo el mate. ¿De qué se pasó a líder? Si es lo mismo. Mientras todos se dan cuenta del camaleón Sinibaldizón. Por allá dijeron. Mejor digo otra frase sin sentido. Para distraer a la opinión pública. La dice, otra vez, dio una declaración sin sentido. Yo quiero decirles a todas las mujeres, que si me quedo aquí consigo novio. Ya con este mitraje ya consigo novio, creo yo. Y que tengan muchos, muchos hijos. Cuídense, que ahora anda buscando novio. Lo que no cambia es esa costumbre de vestir los trajes de las comunidades. Y después olvidarse de ellas. Hablando de las olvidadas. La doña no quiere quedarse atrás. Y recibe como madre pródiga. A los diputados que hace dos años le metieron zancadía. También ha invitado a Javier Heredia, que hoy está con nosotros. Bienvenido a su casa, de regreso. También los hijos que se regresan a la casa. Hay gente que no aprende. El que ya va aprendiendo el oficio de ministro. Porque profesión ya no es. Es el tanque. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un orgullo estar acá, en el Gran Teatro Nacional. Diseñado por el maestro Efraín Recinos. Ahora ya sabe quién fue el maestro Recinos. Eso sí. Que no se venga a aparecer el Ébola a estas tierras. Que ya nos llevó. El ministro dice que supervisará la red hospitalaria. Esta semana espero por lo menos tener seis visitas sorpresivas. En algunos casos voy a ir completamente solo. No voy a llevar a nadie. Voy a esperar que me atiendan. Ay, por favor, que alguien le diga que allí no hay buen servicio. Mejor vámonos para la capital. A buscar un futuro mejor. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted va parte de alguno de ellos. Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para el noticiero Guatevisión Oto Ángel. Y Ben Kei Chin. Gracias por ver el video.